Queremos recuperar documentos, imágenes, relatos y objetos para plantear la creación de un centro cultural de la memoria histórica y democrática de Madrid. Pero también es imprescindible reconocer a los diferentes, a los que piensan diferentes, a los que tienen otra visión de la vida. Si no es eso lo que nos molesta de los que son de otros partidos, que vean las cosas de otro modo, distinto, o que tengan otras convicciones, otra visión de la vida. Se trata de que nos sintamos todos incorporados en una sociedad, pero esto sí que es innegociable, en una sociedad democrática. Y este es el asunto y esta es la cuestión. Por eso, para los que representan la diversidad de nuestra sociedad, para los que nos regalan con su diversidad, lo que haremos es aprobar una ley de igualdad de trato y no discriminación, para que nadie se sienta marginado, ni sea marginado, por razones de nacimiento, de orientación o de identidad sexual, o de religión, o de origen, o de convicción, o de opinión, o de edad, o de discapacidad, o de situación socioeconómica. Quiero ser el presidente de todos y de todas, sean como fueran, sean como estén. Y por eso, estamos todavía padeciendo una pandemia que se ha llevado por delante a decenas de miles de compatriotas. Sentimos el dolor de su ausencia y le rendimos aquí modestamente nuestro homenaje, a ellos y a sus familias, con todo nuestro cariño, nuestro afecto y nuestro dolor. Y desde luego, a esos miles de madrileños también que han perdido la vida. Y lo que vamos a hacer es poner en práctica algo que creemos de verdad.